¿Sabes como decimos en Tucumán, no? No te hagas la humilde Uncaca Uncaca, ¿sabes Uncaca? No Uncaca es una nombrecita de que se... Se usa para pescar, para pescar... ¿Cómo se llama? Los pescaditos chiquititos Mojarritos Mojarritos, claro Uncaca debe ser el animalito más bajo de la escala, ¿sabes? No te hagas la humilde Uncaca Que vos sos un maestras Vamos a hacer un tema que yo musicalecé La letra es de Oliverio Gironde Un enorme poeta Que es conocido por su faceta más surrealista Pero, en realidad, escribió cosas... Era un enamorado del campo Y tenía una debilidad por toda la cuestión relacionada a la tierra y a la llanura Y, bueno... Escribió un poema que se llama Campo Nuestro A mí me conmovió mucho ese poema Porque justo yo estaba con todo este trabajo que había hecho con él Sobre la música bonaerense Y es como una oda a la tierra misma, ¿no? Es hermosa la poesía Y, bueno... Musicalicé y... Vamos a hacer ese tema Campo Nuestro Del Liberio Girón El tema es muy largo En forma muy largo Yo extraje unas partes Y lo hice en forma de... Una especie de... De aire, de huella De aire, de huella Este campo fue mal Este campo fue mal de sal y espuma hoy oleaje de ovejas voz de avena más que tierra eres cielo campo nuestro puro cielo, sireno puro cielo de tu origen marino no conservas más caracol que un nido del hornero no olvides que el azar pinchó sus velas y a través de otro mar vio en tu ribera ante el sobrio semblante de tus llanos se arrancó la colilla el castellano ya solo es un silencio emocionado tu hermosa voz de mar desagotado tu hermosa voz de mar tienes campo los huesos que mereces grandes vértebras simples e inocentes tibias rudimentarias y formes marcilares que atestiguan tu vida militar sin embarca sin embarca no seas vio de tener una ruta en tu frente estas pobres palabras que mal te quedan pero que quieres campo no soy caballo y jamás las diría si tú me oyeras por eso ante el premio de nombrarte he preferido siempre ganaparte ritmo calmo silencio lejanía hasta volverte hasta volverte campo melodía nunca permitas campo que se agote nuestra sed de horizonte y de galope tú que estás en el cielo campo nuestro cuando en ti se arrodilla mi silencio ¡Gracias! 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 Gracias.